Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo, comunicóloga mexicana, ha trabajado en Yahoo en Google, es una de las mujeres mexicanas con mayor influencia en nuestro país, arquitecta de la Estrategia Digital Nacional y mamá, esta noche al filo, Alejandra Lagunes. Bienvenida, Alejandra Lagunes, gracias por acompañarnos. Ana María, muchísimas gracias por la invitación. A ver, Ale, tú eres directora de la Estrategia Digital del gobierno federal, ¿esto quiere decir qué? Mira, la Estrategia Digital es un proyecto que se crea en el gobierno del presidente Peña Nieto y que nace de una realidad, la creciente influencia de Internet, de la tecnología en la vida de las personas. Estamos viviendo cambios que nunca antes se habían experimentado. Se le llama la revolución tecnológica, revolución de datos, revolución del conocimiento. Y es que por la tecnología ha cambiado la manera en la que nos informamos, nos comunicamos, nos educamos, la economía completa, básicamente todas las estructuras sociales. El mundo cambió. El mundo cambió. Pero a la hora que hablas de tu trabajo, debe de ser y ha sido complicado traducirlo, porque yo me acuerdo cuando fue tu nombramiento, cuando lanzaron este ambicioso proyecto, pues yo pensaba en conectividad a lo largo y ancho de México, que ha sido el sueño de siempre y de muchos. ¿Cómo lo encontraste y cómo vamos en ese sentido? Pues cuando llegamos en 2012, México estaba retrasado comparándolo como estaban avanzando varios países en el mundo, incluso en Latinoamérica. México estaba en el lugar 27 en trámites digitales del gobierno en el mundo. De 193 países, México estaba en el lugar 27, incluso por detrás de Chile y Colombia. Estábamos muy retrasados en temas de participación digital. Estamos en el lugar 45. Solamente 40% de la población tenía conectividad. Y solamente 1% de los usuarios de Internet interactuaban con el gobierno a través de Internet. Entonces estábamos muy retrasados. Y la estrategia digital nace como respuesta a esto, ¿no? Como esta necesidad del país y del gobierno de avanzar rápidamente para poder estar a la par de un mundo cada vez más conectado y cada vez más competitivo. De entrada, para conectarnos en México y esto que tú dices, que no habría retroalimentación por parte de la gente y el gobierno, me parece que es fundamental. ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Cómo has avanzado tú en estos años? Yo creo que hay dos políticas clave que han logrado que en estos cuatro años haya avances bien importantes. La primera fue la reforma en telecomunicaciones, una reforma histórica que lo que logró, entre muchas otras cosas, fue abrir el mercado de las telecomunicaciones a la competencia y a la apertura, lo que logró que los precios bajaran. También en esta reforma se reconoce el derecho a Internet como un derecho constitucional. México es el octavo país en el mundo en reconocer este derecho como un derecho constitucional. ¿En reconocerlo cómo? ¿El acceso a Internet es un derecho? El acceso a Internet es un derecho constitucional. ¿Significa que todos debemos tener derecho a Internet? A Internet. Así como tenemos derecho a la educación o a la salud, también tenemos el derecho a acceder a Internet. Y la segunda política que es fundamental fue una estrategia digital transversal que logró coordinar el esfuerzo de todas las dependencias para, te diría tres cosas. Una, lograr mayor conectividad. Dos, digitalizar los trámites del gobierno. Y tres, esta transformación de gobierno que es no solamente necesaria sino urgente hacia un gobierno abierto. Quiere decir, abertura de datos, contrataciones abiertas y lograr una participación digital muy activa de los ciudadanos para poder integrar la voz de los ciudadanos en las políticas públicas. Y esto es lo que hemos estado haciendo. O sea, gracias a estas dos políticas hemos tenido grandes avances en cuatro años. Te podría decir que hemos digitalizado más de cuatro mil trámites federales. Por ejemplo, en 2012 ningún trámite del IMSS era digital. Hoy, ocho de diez trámites del IMSS son digitales. Y ha logrado ahorros enormes para la gente, más de cinco mil millones de pesos en costos de oportunidad. Es decir, para la gente directamente se ahorran en traslados y en días que tenían que estar formados para conseguir una cita médica. Ahora lo hacen por Internet. Entonces, hemos avanzado mucho en la digitalización de los trámites. Hemos avanzado mucho también en conectividad. Eso es lo más importante. Lo más importante. A ver, el piso básico, o sea, el habilitador más importante de cualquier estrategia digital es la conectividad. Y cuando llegamos, menos del 40% de la población estaba conectada. Hoy creció 70% la conectividad. Somos ya 70 millones de mexicanos conectados a Internet. Por primera vez, más de la mitad de los mexicanos estamos ya conectados a Internet. Y eso ha logrado que, además, del 1% de los usuarios que interactúan con el gobierno, ahora el 22% de los usuarios interactúan con el gobierno. 18 veces creció estos cuatro años la interacción de los... Porque si no es como gobernar a ciegas. Ya no es posible. Todavía falta mucho, sin lugar a dudas. Falta mucho. Alejandra, estamos súper contentos que viniste. Sale de aquí y me dice, ¿a qué horas me voy? Porque tengo que ir a trabajar. Tengo reunión con el presidente. Y te conocemos de hace tiempo, Alejandra. Estuviste en la iniciativa privada, en empresas como Google. Y también, yo te recuerdo mucho en la campaña del presidente Peña Nieto. Y bueno, ahora aquí. Pero además eres pero mamá, pero hija, pero esposa. No se me va a olvidar nunca que un día, también trabajando, de repente veo a una señora en una bicicleta y sus hijas. Y eras tú. ¿Cómo? ¿Es miércoles? No, platícame, ¿qué hizo tu mamá o tu papá bien para que tú hoy seas una mujer segura de ti misma, empoderada, con una preparación importante que te ha permitido desenvolverte y pues alcanzar tus objetivos personales? Ay, si tocas un punto que es para mí importantísimo. Yo creo que una de las, y es una triple Elisa, yo le llamo así, una de las piezas fundamentales para que una mujer logre avanzar y tener una carrera y trabajar es la educación que reside en su casa. Y en mi casa somos, tengo un hermano y tengo una hermana, somos tres, y mis papás siempre nos llevan la misma educación a los tres. Y los tres igual trabajamos en casa, que estudiamos. Y nunca vi una diferencia entre el trato a mi hermano que a nosotras. Igual entre mis papás era todo muy, pues muy igual, ¿no? Las tareas de la casa, los dos trabajaban. Entonces, para mí fue muy natural crecer en una familia donde no había una diferencia por ser hombre o por ser mujer. La segunda Elisa yo le llamo, y que es fundamental, es tu jefe. O sea, es bien importante los jefes que tienes en la vida y cómo te empoderan, qué oportunidades te dan. Y yo he tenido mucha suerte porque en mis 20 años de trabajo he tenido jefes que me han empoderado, que han confiado en mí y que me han tratado igual que a un hombre. O sea, no ha habido nunca ninguna diferencia y he tenido las mismas oportunidades siempre que a un hombre. Y eso ha sido una parte bien importante en mi carrera. Que te voy a decir, a lo mejor no estás de acuerdo o no, dicen que la suerte existe, pero la buena suerte uno se la trabaja. Sí, sí. Porque es difícil llegar a cierto nivel y que simplemente por bonita tengas acceso a tal o cual puesto. No, no, no es por trabajo. Entonces, digo, tú has trabajado hasta todo, hasta hoy, me consta. Sí. Y tienes dos niñas, ¿no? ¿Tú qué piensas cuando, digo, cuando actuamos como mamás? Bueno, uno quisiera realmente arreglar el mundo con 25 parches. ¿Cómo las educas tú a ellas? ¿Qué dices? Yo debo de tener esto, debe de ser así en casa para que ellas puedan sacar el potencial que todas tenemos. Yo creo que este tercer eje es la pareja. Y tengo, yo tengo la gran fortuna de tener una pareja que me ha permitido trabajar y ser independiente y tener mi voz y tener mis opiniones y realmente poder desarrollarme en el área laboral. Mis hijas han crecido así. Desde que nacieron, sus papás trabajan y los dos trabajamos muchísimo. Desde que ellas nacieron, desde que estaba yo embarazada, seguí trabajando hasta el último día. En el hospital yo trabajaba. Mis hijas han crecido con una mamá que trabaja. Y con una mamá que también se da el tiempo de estar en casa, pero saliéndome de roles, saliéndome un poco de los roles y soy muy práctica. Entonces, ¿cuándo puedo estar con ellas, estoy con ellas? El otro le decía ahí, a ver si comemos. Y me dice, ¿sabes qué? Mejor desayunamos porque si puedo, como rápido con las niñas y me salgo a andar en bicicleta porque sí. Yo sí, en miércoles, aunque tengas junta a las seis en los pibes. Porque luego uno se estresa y ya no haces las cosas. Entonces, yo de verdad sí te admiro esta capacidad de desdoblarte todos los días. Porque sí es muy importante ser una mamá que está con las niñas. Que está. Y aproveché el tiempo. Y si tengo una hora, en esa hora estoy. Y eso ha sido bien, para mí ha sido bien importante porque las veo poco. O sea, no soy una mamá que está todo el tiempo en casa. Entonces, he buscado esos espacios en los que saben que estoy con ellas y estoy con ellas. Somos mamás. Sí. Entonces, ¿hasta dónde con las redes? Mira, ahí estaba yo leyendo un artículo hace unas semanas. En el 2016, la palabra, según el diccionario Oxford, fue posverdad. Posverdad. Fue la palabra del 2016. Y la posverdad es el fenómeno que hoy está pasando mucho en las redes sociales. Y es justo de lo que estás hablando. Es el otro lado de la moneda de las redes sociales. Por un lado es este piso democratizador en el que toda la gente tiene voz y puede expresarse. Y estás muy cerca de los gobiernos, de las personas, de los artistas, de todo. Pero por el otro lado, el gran riesgo que está pasando es que la gente está generando una percepción de la realidad o una opinión. E incluso está tomando decisiones en base a información dada en las redes sociales. Que no muchas veces es información real. Que no está sustentada en datos reales o en información verídica. Y la posverdad es esto, que se mueven mucho emociones a través de ciertas percepciones de desinformación o ciertas notas que se están moviendo en las redes. Y que realmente la gente no va más allá. Y bueno, pues esto está cambiando por completo la forma en la que nos estamos viviendo. Y esa es creo que la parte donde entra mucho la responsabilidad de qué compartimos a través de las redes sociales. Y no solamente estoy hablando de gobierno. Estoy hablando de cosas que estamos viendo que están pasando en las redes. Que suceden en el colegio. A todos los niveles, sin lugar a dudas. Oye, ¿y con qué sueña Alejandra Laguna? Yo sueño, mira, yo te diría que hay una parte de Alejandra Laguna como persona que sueña en disfrutar el día a día. O sea, cada momento vivirlo. Vivirlo, aprender de él y dar lo mejor de mí. Ese es mi sueño diario. Quiero ayudar. Yo entré a gobierno. Yo después de muchísimos años en la iniciativa privada, en industria de internet, tomo la decisión cuando invita el presidente a entrar a gobierno. Tomo la decisión porque para mí ha sido este trabajo el trabajo que más me ha llenado. O sea, realmente me ha dado una satisfacción poder hacer algo por mi país. Y es un sueño de todos los días durante el tiempo que esté aquí que el trabajo que estamos haciendo logre cambiar no solamente al gobierno, sino que también logre que México avance con la tecnología. Y como mamá, quiero que mis hijas sean felices. Quiero que mis hijas sepan que valen muchísimo y que persigan el sueño que tengan, sea cual sea. Y estoy ahí para verlas ser felices. Ahí las veremos. Ahí las veremos. ¿Te parece si jugamos al filo? Es muy sencillo. Es asociación de ideas. Te digo una palabra y lo primero que te venga en mente. Ok. Ok. Entonces, juguemos al filo asociación de ideas. Verde. Ecología. México. Amor. Familia. Felicidad. Internet. Democracia. Políticos. Cambio. Ninis. Responsabilidad. Educación. Transformación. Comunicación. Libertad. Hogar. Paz. Libertad. México. Ale. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. No nos tengas tan olvidados porque queremos saber qué pasa. No, prometo regresar. Para platicarte cómo vamos, cómo terminamos. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen.